Ya no me queda nada Solo esta soledad que me abraza Y no me quiere soltar Mis días solo pasan Mientras pienso que hice mal En las sombras ya se queda mi dolor Escondido detrás de una falsa piel Ya no quiero sentir El dolor que me hace así Ya ni busco la forma De ser feliz Feliz Oh 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 Ya no quiero sentir El dolor que me hace así Y a mí busco la forma de ser feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz